Esta persona deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio, homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Además de los delitos por los cuales era requerido por la justicia, el capturado deberá responder por el delito de fuga de presos, pues violó la medida domiciliaria. La Fiscalía 42 seccional de Buenaventura asumió el caso. El hombre que fue capturado en el barrio Nueva Frontera tenía en su poder una pistola 9 milímetros con proveedor con cinco cartuchos. Según lo manifestado por las autoridades, el arma no tenía documentación que valiera su porte.